La polémica por la liberación de dos jóvenes de la primera línea sospechosos de protagonizar desmanes en el portal de las Américas. El director de la policía aclaró que dicha liberación se dio por orden de la policía ante la falta de pruebas. ¿Qué sabemos de estos jóvenes y qué más dicen las autoridades, Angie? Sandra, uno de estos jóvenes presenta cuatro procesos penales por diferentes delitos asociados a la alteración del orden público. Entretanto, el ministro de la Defensa se pronunció sobre este caso y dijo que el viceministro del Interior no tenía nada que ver con la liberación de estas dos personas. En este video se observa cuando el viceministro del Interior sostiene una conversación con los dos jóvenes que fueron capturados en medio de las protestas violentas del domingo. Después de unos minutos, un uniformado de la policía les quitó a las esposas y los dejó salir de la tanqueta donde estaban detenidos. Estos jóvenes fueron capturados cuando se desplazaban huyendo de la acción de la policía y fueron aprendidos por unidades policiales, pero no con elementos que nos permitían establecer que ellos fueron los autores de estos hechos. En ese momento no contábamos con los elementos fílmicos para poder determinar que estos jóvenes fueron los que lanzaron los elementos contra la Policía Nacional. El director de la policía asumió la responsabilidad de dejarlos en libertad, asegurando que no existían pruebas en su contra. Sin embargo, se conoció que uno de los jóvenes tenía procesos penales vigentes. Uno de ellos tiene cuatro procesos penales por obstrucción a vía pública, por violencia contra servidor público, pero no tenían orden de captura. Son procesos en los cuales han sido dejados en libertad por fiscales o por jueces de control de garantías, pero los procesos continúan. El viceministro del Interior insistió en que su presencia en la zona solo era para establecer un diálogo, intentar frenar las acciones violentas, evitar que los manifestantes atacaran a la policía y a los gestores de convivencia. En ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes, por el contrario, fue la policía quien encontró que ellos no habían sido sorprendidos en fragancia, tampoco fueron, como dicen algunos medios, quienes agredieron la camioneta del general Sanabria. Y encontraron que en el marco del decreto 03 del 2021 se pudo hacer un diálogo que permitiera la liberación de ellos para poder continuar con las conversaciones. El ministro de Defensa aseguró en que el Ministerio del Interior viene desarrollando labores de mediación en este tipo de casos. Siempre hay que intentar inicialmente solucionar los conflictos mediante el diálogo y esa es la labor que cumple el Ministerio del Interior. En ocasiones no es posible que mediante el diálogo se llegue a alguna solución, se pretende de parte de los manifestantes tomar acciones de fuerza y la fuerza pública reacciona. Este lunes las autoridades empezaron a recolectar todos los videos y evidencias que existen del accionar violento de algunos integrantes de la primera línea para poder judicializarlos.